elementos de la Policía Estatal Preventiva lograron un importante aseguramiento de armas largas y vehículos en el municipio de Cuauhtémoc, luego de que tripulantes de una camioneta se dieran a la fuga al detectar la presencia de los uniformados, abandonando la unidad con las armas de fuego en su interior. Esta madrugada noche en Ciudad Cuauhtémoc se hizo un recorrido por parte de la Policía Estatal buscando gente que habían anunciado, por lo menos los pobladores, que estaban paseando por el lugar y con armas de fuego. Eso es suficiente, esa denuncia es suficiente para que el órgano de Estado, toda la fuerza del Estado salga en busca de lo que la gente está pidiendo que se resuelva. Se logra detectar en la comunidad de San Pedro Piedragorda el paso de una camioneta avalanche color blanco con personas a bordo. Cuando la policía estatal da la vuelta y va por ellos, los ocupantes se percatan de ese movimiento, descienden de la unidad, la dejan abandonada y se pierden entre la oscuridad de la noche. No fue posible localizarlos, pero sí dejaron abandonada la camioneta. ¿Qué encontramos en esa camioneta? Dos armas largas, tres granadas de fragmentación y un chaleco balístico. El vocero de seguridad mencionó que posterior a este hecho y tras un operativo de búsqueda se logró también el aseguramiento de otra camioneta en cuyo interior se encontró un arma larga tipo AK-47 y 40 cartullos útiles. Se continuó todavía con la búsqueda de estas personas que viajaban en esta camioneta avalanche, se encuentra en la calle Benito Juárez otra camioneta, una Dakota, color gris, y en ella encontramos en el interior un arma larga también AK-47, calibre 7.62x39, así como 40 cartuchos útiles. Es decir, son tres armas largas las que se aseguran, tres granadas de fragmentación, los 40 cartuchos útiles, un chaleco balístico y las dos camionetas que esta gente seguramente está utilizando para cometer algún acto delincuencial. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público a efecto de que integre la carpeta de investigación correspondiente. Con imágenes de Miguel Correa para este informativo CISART, Franco Lisuno Márquez.